Más que una historia quiero contarte mil cosas ya que no me va muy bien Mi mundo gira lentamente pero creo que está un poco al revés Siento que los días pasan pero nada pasa y ya me estoy volviendo loco ¿Qué se puede hacer cuando te olvidas de la vida y solo quedan pesadillas? Y hoy escribo en el cielo que sin ti estoy muriendo Y a descansar debajo del mar Y recuerdos me llevo alegre de ti Has podido ya notar que estoy un poco deprimido Y no sé qué hago ya parezco triste casi que camino de rodillas Tomo fuerzas y salgo corriendo para ver si así te puedo alcanzar Y me tropiezo con la misma piedra que juré que nunca más iba a tocar Y hoy escribo en el cielo que sin ti estoy muriendo Me iré a descansar debajo del mar Y recuerdos me llevaré de ti Me iré a descansar debajo del mar Y recuerdos me llevaré, me llevaré, me llevaré, me llevaré o de tu amor Y hoy escribo en el cielo que sin ti estoy muriendo Me iré a descansar debajo del mar Y recuerdos me llevaré, y recuerdos me llevaré, y recuerdos me llevaré de ti. Has podido ya notar que estoy un poco deprimido.